¿Por qué os cambia la actitud cuando salís de fiesta? ¿Os cambia la cara? ¿Os volvéis más hombres o queréis convertiros en los héroes de la discoteca? De verdad que no entiendo a muchos chavales hipócritas que dicen odiar el reggaetón pero acaban cerrando el pub después de haber sonado 14 veces la última de Daddy Yankee. ¿Salís de fiesta para buscar jaleo, movida? ¿Salís de fiesta para pillar cacho con alguna chavala? Eres un mierda, que no te atreves a levantar la cabeza por el pueblo pero te juntas con tres el sábado noche y te crece la lengua, que no los músculos, para vacilar a cualquier persona de tu alrededor. Está el típico subido, ciclado de gimnasio, que sin querer le miras de reojo y se quiere creer que le has mirado mal para tener una excusa y soltarte una mano. También están los guardaespaldas, los ultradefensores de novias, que al más mínimo roce te quiere soltar si te apuñaladas. ¿Qué os pasa de fiesta? ¿Por qué tanta violencia? El alcohol nos vuelve gilipollas, pero más gilipollas son los que fingen estar borrachos. Es lamentable simular que te caes cuando andas y hacer como que no sabes pronunciar dos palabras seguidas cuando solo te has bebido tres cervezas. Típica justificación del tímido que solo se acerca a ligar si tiene como disculpa al estar ebrio y decir que es inconsciente de sus actos. Yo creo que estoy enfermo, tío. ¿Enfermo? Mirada sucia, chapar antigua, pero es que odio vuestro comportamiento. Hay quien dice que solo busca divertirse, pero yo no le como la boca a una muchacha que solo conozco de dos minutos, perreando en mitad de un campo de nabos en una pista de baile. Aquellas personas que les gusta perder la ropa interior en los mugrientos cuartos de baño, guay. Esa es otra. Que contraten un servicio especializado de limpieza en algunos locales de fiesta, porque la mierda no baja, tío. Por más que tires de la cadena, la mierda no baja. Yo sé que el kebab es difícil de digerir, pero es que huele desde fuera, tío, a un kilómetro. Y si la ropa interior no la sueltan, es porque salen puestos, pero puestos de verdad. Cuidado de dejarte la bebida posada en la barra, porque de la que vuelvas a lo mejor. Te han introducido media mercancía del camello más cercano. No sé si salimos de fiesta por el pueblo o por el desierto, porque se mueve más droga por metro cuadrado que en las películas de Transput. Y por cierto, esto para terminar, los pantalones esos que se han puesto de moda, de colores fosforito pitillo, son muy cutres, chavales. Pero muy cutres, no favorecen nada. Yo si fuese una mujer, no me acercaba ni con un palo. Cada vez me gusta menos salir de fiesta. Prefiero un parque, unos litros. Mis amigos de toda la vida, ya sabes. Conocer gente en discotecas no es recomendable. Sois otras personas, os convertís en otra cosa, estereotipos chungos de fiesta.